Oye, que no os lo había enseñado, y esto es lo que os quería enseñar. Mirad, a ver, este es el Belén de mi padre. Vale, os voy a hacer así una vista panorámica. Vale. Vale, y ahora, con más detalle, puesto por puesto. Aquí es Los Ángeles, cuando no sé quién la anuncia, los pastores, cuando les anuncia el ángel. El de la fuente y todo eso. Bueno, obviar el ambipur, que no es ambipur, es para regarlas el musulón. Bueno, aquí María, el coste de carpintero. El niño expugando. La que le limpia el culo. La de la frutería. Hay un rey. Los dos somos los reyes. Vale, hay herodes. Hay cuando ya he nacido. Mira, hay un rey. Y hay otro rey. Ah, vale. El panadero, la panadera. El que teje. El de las castañas. Y el camonero. El cargalero a los donceños es el mejor. Es mi favorito. Aquí cuando la luz ya se se me ha quedado en la franja. Ah, mira, aquí hay otro rey. La ramadera. Tía, esto va a YouTube, ¿eh? Tía, esto va a YouTube, ¿eh? No, 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 no. Te ves de esto y no me lo he visto. Mira, aquí hay otro rey. Mira, aquí hay que coja tu mierda. Mira, aquí va a tomar más tantos con vosotros. Silencio. Ahora acabo de empezar. Ah, vale, vale. Pero habla en chino también. Ni lo pienses, tontena. Ya. Ya. Madre mía.